Durante los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio, decidió no participar en algunas disciplinas debido a desafíos mentales durante la competición. Esto dio lugar a una discusión sobre la presión que sufren los deportistas de élite. Los expertos coinciden en que estos temas deberían recibir más atención en la sociedad actual. Durante el período de preparación para los Juegos Olímpicos de 2024, Biles ha dejado claro que prestará atención tanto a su forma física como a su fortaleza mental. Entrenadores y expertos en psicología deportiva subrayan la importancia de un enfoque equilibrado para los atletas, a fin de resistir las tensiones físicas y psicológicas. Simone Biles ha expresado en varias entrevistas que es importante prepararse emocional y mentalmente para las competiciones, y no solo entrenar las habilidades físicas. Además, Biles planea utilizar su plataforma para animar a otros atletas a hablar abiertamente sobre sus experiencias. De hecho, su regreso a los Juegos Olímpicos también se ve como una oportunidad para crear una mayor conciencia sobre la salud mental en el deporte. Las simulaciones y talleres sobre fitness mental ya son una parte integral de la preparación de muchos deportistas, y Biles tiene la intención de seguir promoviendo esta tendencia. La preparación para los Juegos ya ha comenzado en Estados Unidos, y la Federación Nacional de Gimnasia ha resaltado la importancia del entrenamiento mental para preparar a los atletas de la mejor manera posible para la competencia. Simone Biles podría, si todo sale bien, coronar su regreso con más medallas y al mismo tiempo elevar la conciencia sobre la salud mental a un nuevo nivel. Muchos en el mundo del deporte opinen que los Juegos Olímpicos son un lugar perfecto para tal mensaje, ya que pueden alcanzar a millones de espectadores. Simone Biles, como una de las deportistas más conocidas a nivel mundial, tiene el potencial de acercar estos temas a un amplio público. Su presencia en los Juegos Biles podría tener tanto un impacto deportivo como social, que va más allá del deporte. En conclusión, se puede decir que el viaje de Simone Biles hacia los Juegos Olímpicos de 2024 no solo representa un regreso deportivo, sino también un importante mensaje sobre la salud mental y la gestión de la presión en el deporte de élite. La Mundo estará muy atenta cuando presente sus ejercicios en París, y junto a ello se llevará a cabo una discusión sobre múltiples temas que afectan tanto a los atletas como a los aficionados. Autor Anita Faque, miércoles 31 de julio de 2024.